Something for your mind, your body and your soul Hola muchis, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube Para los que no habían pasado por aquí Yo soy Carmen Y hoy vamos a aprender a hacer este maquillaje hermoso ¡Miren que lindo! Ya saben que somos las glitteraditas de la vida, ¿va? Y entonces hicimos hoy este maquillaje Que es un smokey eye con glitter súper intenso Súper de noche, súper de party Súper de... Que nadie nos va a quitar los ojos de encima, ¿va? Tenemos, como pueden ver, nuevas luces Tengo nueva luz Entonces estoy re feliz porque aparte que tengo equipo nuevo Como pueden... O sea, se nota Se nota mi nueva iluminación Ok Así que... ¡Tienes puntos! ¡Tienes puntos! Pero entonces es hoy Este es el maquillaje que vamos a hacer Este es para las atrevidas, muchachas Este es para las que no les da pena Nada más para las que quieren resaltar Para las que quieren robarse la noche, ¿va? Me encanta, muchachas De verdad, me fascina Es uno de mis favoritos Siempre digo esto, pero... Cada vez que hago maquillajes que son súper intensos Y que son así... Estilo... Alcantara make-up ¡Aaah! Quisiera Pero estos son estilos de maquillaje así Tipo pinteres Tipo... Hermoso, ¿ve? Y entonces si quieren aprender cómo hacerlo Sigan viendo Bueno, muchachas Entonces vamos a empezar Con lo primero, ¿verdad? Que sería nuestra prebase Pero hoy Como no puedo maquillar mi rostro antes Porque tengo que limpiar bastante Si se me cae la glitter Si se me mancha un poco de sombra y todo Entonces Lo que voy a hacer es que voy a aplicar Corrector Un corrector Voy a utilizar este que es El Pro Longwear Concealer de MAC Que es el que utilizo normalmente Para corregir mis ojeras Iluminar mi rostro y todo Porque quiero llevarlo hasta acá O sea, quiero llevarlo hasta bien adentrito Para que entonces cuando yo pase Con la base No tenga que pasar encima Prácticamente De la sombra Para poder tapar ¿Sí? Hoy voy a utilizar la Ultimate No, ¿cómo se llama? Ultimate Neutrals Shadow Polet Es de Neutrales, ¿verdad? Pero Es de re linda Es de BH Cosmetics Ya les voy a enseñar Tiene todos estos colores Hermosísimos Y entonces voy a utilizar El que es el más clarito Que es mate Para sellar mi prebase Ahora voy a agarrar Con una brocha Difuminar Que sea bastante grande Voy a agarrar Este tono naranja Y voy a empezar a poner este En toda mi cuenca Pero me voy a pasar Bien arriba O sea, hoy sí quiero llegar Bastante arriba Casi llegando a la ceja Para que sea bien dramático Pero no voy a llegar Hasta la cejadera O sea, me voy a quedar Nada más Un poco arriba De la cuenca Y me voy a pasar Para este lado De aquí De lágrima Ahora con otra brocha Voy a agarrar Esta sombra De acá Que es como Un naranja Cafezoso Corintoso O algo así Y voy a poner esta Un poquito más abajo Ahora voy a tomar Mi delineador De Inglot El col Número 3 Que es este cafecito Y entonces Este lo voy a poner Como en mi párpado móvil Pero enfocándome En la parte De abajo Para que esté Más intenso Y luego me voy a pasar Hacia arriba Como poniéndolo Un poquito más disperso Para poder difuminarlo Y pasar con sombra encima Con otra brocha De difuminar Voy a agarrar Este tono Sí Este tono Que es como bien café Como café cálido Y voy a empezar Y voy a empezar A poner este Encima Y lo voy a mezclar También con un café Más oscuro Este de acá Ahora con mi dedo Voy a aplicar Estos dos tonos De aquí Voy a combinar Estos tres tonos Que son como Cafecitos satinados Varios tonos De café satinado Y esos son los que voy a poner Encima de esto Pero no me voy a llegar Tan tan arriba Sino que me voy a quedar Más o menos Un poquito más arriba De mi pliegue Entonces ahora ya viene La parte Genial De este maquillaje Que es la glitter Y la glitter Que voy a estar usando hoy Es esta de NYX Que es como cafecito Pues es entre bronce Cafecita Ay espero que no se me caiga Y esta es en el número 06 Entonces para aplicarla Lo que voy a usar Y para pegarla Verdad Voy a utilizar igual también La gomita de NYX Que esta es transparentita Entonces voy a aplicar un poco Con mi dedo Me gusta agarrar como en una paletita Poner un poco Y aplicar ya con el dedo Y ya con la glitter Lo que voy a hacer Es voy a mojar Con un poco de sellador Mi brocha Para poder agarrar la glitter Que se quede pegadita Y ya poderla aplicar En mi palo Listo Ahora me paso a mi delineador Y como siempre Voy a utilizar mi delineador De Inglot El número 77 Y una brochita Súper delgadita Para poder hacer mi colita Y voy a hacer una colita grande O sea Si va a ser dramática Va a ser larga Y gruesa Y voy a aplicar también un poco En la parte de adentro En la línea de agua De arriba y de abajo Y la parte de arriba Y abajo De mi ojo Ahora voy a agarrar Una sombra negra Y voy a Esta me gusta mucho Esta de la paleta De Sahara De Lluvia's Place Entonces voy a agarrar Esta sombrita Y voy a empezar A aplicar Un poco de sombra negra Para dar un poco De profundidad Justo aquí En donde Digamos Está también mi pliegue Porque aparte A veces cuando aplicamos La goma de la glitter Pues obviamente Es una goma Y con lo grueso De la glitter El párpado Se hace un poco Como tiecito Entonces puede que En los pliegues Cuando pasemos Con el delineado Que es tan grueso Se nos corte un poco Entonces Esto lo vamos a arreglar Con un poquito De sombra negra Listo Ahora ya solo Voy a rizar Mis pestañas Voy a Aplicar Una capa de máscara Y voy a utilizar Hoy Estas pestañitas De Lashes Inc Que son El número 117 Y la goma Que voy a usar Para aplicar Mis pestañitas Es la duo De brochita Listo Entonces ahora Voy a terminar El resto De mi carita Y regreso Para hacer La parte de abajo Y los labios Ya vengo Tiring Que cambio Va Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es la parte De abajo De nuestros ojitos Y El primer tono Que voy a utilizar Es este naranja Que había puesto En la cuenca Luego con una brocha Un poquito más pequeña Voy a poner El segundo color Que puse Y luego Con una brocha Más pequeñita Y que sea planita Voy a poner Una sombra negra Como difuminando El delineado Que hicimos Y que no O sea Que no sea tan grueso Como para que tape Los otros dos tonos Entonces haciendo Como que utilizando Estos tres tonos Vamos a lograr Hacer ese degradé Lindísimo Que nos va a quedar Super cool Con la parte De arriba ¿Va? Ahora con una brochita Pequeña Vamos a ver ¿Cuál voy a usar? Voy a usar Esta brochita Voy a mojarla Con mi sellador Y voy a aplicar Una sombra Que sea Doradita Pero que sea Bien clara Para poder iluminar En esta parte De aquí De lagrimal ¿Va? Y con estas mismas Les voy a enseñar Primero Les voy a enseñar Cuáles son las que usé Usé estas de acá Estas tres Y con estas Con esas mismas Ilumine mi rostro Miren Ese glow Makeup porn Ok Makeup porn En los labios Quiero algo Super nude O sea Quiero algo Que no le quite Para nada La atención A este maquillaje Podríamos usar Un labial oscuro Pero siento Que para balancearlo Necesito algo Más suave En los labios Entonces Voy a utilizar Mi labial De bachía El Seduce Que es el nude Perfecto A la madre Entonces este Es el que voy a usar Y voy a poner encima Un poquito De mi gloss De Victoria's Secret Este es el Satin gloss Y les voy a decir Cuál tono es Se llama Mocktail Hour Mocktail Hour Buen nombre Buen nombre Huele como a chocolatito Huele de élite Y por último Mi sellador De maquillaje Para que esto Me dure Muchísimo tiempo Este es un maquillaje Para fiesta Entonces Necesito Que me aguante Las bailadas Las sudadas Las comidas Las todo Entonces Voy a aplicar Bastante sellador De maquillaje Y voy a Agarrar mi Abanico Para poder Soplar esto Y que entonces Esto me va a durar Horas De horas De horas Y así es como Queda El maquillaje Muchísimo Estoy bien emocionada Me encanta este Saben que es lo peor Que es Es bien triste Porque son Es un jueves A las 8 y media De la noche Y no pienso salir Ahorita me voy a ir A mi casa Voy a quitar Toda esta hermosura Pero Que se me puede Servar La vida De la youtuber Entonces muchis Ojalá que les haya gustado Así que síganme En mis redes sociales Como Gaby Aguilar Makeup En Facebook Y en Instagram Y en la página web GabyAguilar.com Así que Yo los veo En el próximo video Bye